Y en horas de la tarde está entrenando en el... Mendoza Castellón, exactamente. Ayer fue el primer día de trabajo en campo, en la cancha, hoy el segundo. Pero bueno, como bien lo dijiste, trabajó a doble turno. El viernes ya comenzaba con el gimnasio, el sábado por la mañana lo propio. Y ya por la tarde ya entrenaron en la cancha, ¿no? Ya no se va a entrenar en el estadio Hernando Siles porque están en mantenimiento. El tema del drenaje, que bueno, tuvieron incidentes en el anterior partido. Así que bueno, todas las prácticas, bueno, una gran mayoría va a ser en Achumal. Así es, se quejaba Klaus, el gerente de marketing, José Claure, de este tema que lo vamos a escuchar más adelante. Se han unido ya ayer a la concentración Marcelo Torres y Enzo Monteiro. Miguel Tercero se estará llegando el martes en la madrugada para tener su recuperación para el partido frente a Paraguay. Los demás legionarios irán llegando. Se van a ir su mano. Porque en el Santos ya volvió al entrenamiento tercero. O sea, volvió ya a hacer un entrenamiento diferenciado, sí, pero ya volvió a trabajar. Así que esto demuestra de que en cualquier momento lo liberan para que ya venga la selección boliviana y pueda hacer la recuperación completa de cara a lo que va a ser el partido frente a Paraguay. Porque tercero van a ir para lo que va a ser el partido contra Paraguay. Y yo no entiendo por qué no están, porque se entendía de que don Marcelo Claure ofreció sus instalaciones, ¿no? Claure ofreció los medios. No lo tiene, no lo tiene. No quiere Oscar Villegas bajar, ¿no? Es que exactamente, básicamente va por eso, ¿no? El tema de bajar a esa altitud donde está Nanta, ¿no? Que creo que es dos mil y algo, ¿no? Metro sobre el nivel del mar que está ese lugar. Entonces entendían de que sería perjudicial más para lo que quieren, ¿no? Nuestros jugadores o el técnico de la selección. Encarar netamente lo que es el partido con Paraguay. Sin descuidar obviamente lo de Ecuador. Entonces, por eso es que descartaron esa posibilidad. Y lo de esto de negarle a entrenar en el Siles. Primero mejor lo vamos a escuchar al señor Claure. Porque para mí ya me parece un despropósito lo que están haciendo allá. Con no darle a la selección boliviana el Hernando Siles para poder entrenar. Lo preocupante es que no tenga para un lugar donde entrenar, ¿no? Que tenga solamente Rafael Mendoza Castellón y bueno, el estadio de Villa Ingenio, que también está en mantenimiento, por cierto. Esto de mendigar canchas es una pena para la selección boliviana porque se supone que en la anterior fecha FIFA ya hubo el mantenimiento en el Hernando Siles y es por eso que no se permitió que la selección boliviana practique y ahora vuelve a haber mantenimiento. Me parece un poco raro, ¿no? Es raro, ¿no? Sí, me parece. Será el trabajo de drenaje pues el que van a hacer. Claro, el trabajo de drenaje lo están haciendo. ¿Qué coincidencia? O sea, ¿cómo? ¿Qué mantenimiento hubo? Bueno, el trabajo que hicieron con Marcelo Claure y bueno, también con Méndez, ¿no? Es el que se encarga del mantenimiento de la cancha del estadio Hernando Siles, fue más que todo un tema estético del césped como tal, ¿no? No un tema de drenaje porque bueno, ahí veía comentarios que culpaban, ¿no? A otras personas acerca de que bueno, por hacer el mantenimiento lo dejaron de esa manera el drenaje, pero no, mencionaba Méndez de que no se tocó el tema de drenaje. Bueno, me parece que el drenaje es parte también del mantenimiento que se debió haber hecho en ese momento y si no lo tocaron, pues, ¿qué pedo? No, es que no necesitas el tema del drenaje hacer un mantenimiento porque eso es ya un tema más de fondo y solo el tema del pasto es lo que se hizo porque el drenaje lo único que necesita, por ejemplo, lo que se hizo acá, ¿no? Cuando se hizo los arreglos y toda esa situación un poco de, hay una palabrita que se utiliza, pero esa tirrita que entra al drenaje es solo con unas bombas de agua. O sea, limpieza, limpieza. No, hay un término que utilizan esto, usted sabe cómo son clausetos que se dedican a esto, entonces, con una bomba de presión y eso ya está al tiro, el tema es que se haga, ¿no? Por ahí después de lo que se hizo en el mantenimiento, en el primer mantenimiento que se hizo con la gente de Bolívar en el Siles, se olvidaron de ese aspecto, pero no es complicado, les cuento, es algo que lo pueden hacer en medio día, ¿no? No es difícil hacer una limpieza de drenaje. Para mí va más por otro lado, pero, insisto, primero lo escuchemos al señor Cláudio hablando de esta situación, de por qué otra vez, justo, coincidencias de la vida, Bolívar otra vez con el CDD, vuelven a hacer trabajos en el Siles y lamentablemente la selección que pidió con anticipación entrenar en ese escenario deportivo, le niegan otra vez para, para esto, ¿no? De cara a prepararse para los partidos con Ecuador y Paraguay. Así es, es una pena. Una de las posibles bajas que va a tener la selección boliviana y va a ser desafectado podría ser José Martínez porque tiene una distensión de ligamento en la rodilla derecha. Se lo está evaluando para ver si será desafectado o se podrá recuperar junto a la, a la selección boliviana. Me parece que va a tener nomás que ser desafectado y por eso se termina llamando a dos extremos más, Cláudio, ¿no? A Sotomayor y a Mendoza. Claro, claro, pero él, él pidió Martínez quedarse con la selección para ver si se puede recuperar. Seguramente van a esperarlo y luego ya por ahí, según los estudios últimos, van a dejarlo al margen para que se recupere nomás en su plantel. Pero lo cierto de que él había hecho el pedido de mantenerse todavía con la, en la concentración, esperando por ahí una recuperación que le permita por lo menos estar en el compromiso frente al cuadro de Paraguay. Así es.